¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Monterrey y Tigres se enfrentan en el Clásico Regio. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Tigres. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico y desde qué ciudad o país es que apoyas al Monterrey o al Tigres. Si comentas, te mandaré un saludo en mi próximo video. Amigos, que hice hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por tele de paga. Y así que si tú no te quieres perder de este gran partido, te recomiendo, te sugiero que te quedes hasta el final de este video, vayas dejando tu like y también que te suscribas a este canal. Cracks, el duelo más esperado en Monterrey está por jugarse Tigres contra Raya 2. En partido correspondiente a la jornada número 9. Así es amigos, el equipo del Monterrey buscará aprovechar su localea cuando reciben cancha del Estadio Gigante de Acero al equipo de Tigres. Amigos, para el Clásico 126, los Tigres del Piojo Herrera llegaban como favoritos. Hasta que el panorama cambió después del triunfo de los rayados 5 a 1 sobre el Cruz Azul en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Amigos, la victoria del equipo del Vasco Aguirre en el Azteca dio una motivación bastante buena. Por lo que ahora amigos, nos espera un partidazo. Ya veremos qué tal le va Tigres y Arrayados en este llamado Clásico Regio. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Tigres lo podrás seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2 ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.